Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito, lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión, mi amor, sin restrema Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Me voy a morir, hay cielito, lindo, me voy a morir Si tú no me quieres, me voy a morir, yo me pongo a llorar Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito, lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión, mi amor, sin restrema Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Y si tú me quieres, me voy a morir, hay cielito, lindo, me voy a morir Si tú me desprecias, te juro mi vida, me voy a morir, hay cielito, lindo Me voy a morir, pinta que no puedo, me voy a morir, me voy a morir Si tú me desprecias, te juro mi vida, me voy a morir, te juro mi vida, me voy a morir Quiereme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme, quiéreme Quiereme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme Aquí vengo a demostrarte, estoy loco, tu amo Aquí vengo a demostrarte, estoy loco, tu amo Y si tú me desprecias, se me robó mi corazón Quiereme, cielito lindo, quiéreme, 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 cielito lindo, quiéreme Quiereme, mi jardín perfumado, un arroz y te encontré Mi jardín perfumado, un arroz y te encontré Y a esa linda rosita, yo te la regalaré Quiereme, cielito lindo, quiéreme, 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 cielito lindo, quiéreme, quiéreme Rambado amigo, queso, sabor Quiereme, cielito lindo, quiéreme, 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 cielito lindo, quiéreme, quiéreme, Quiereme, cielito lindo, quiéreme, 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 sié lindo lindo, quiéreme, quiéreme Quiereme, si es lindo, lindo, quiereme, quiereme